Hola que tal chavales como estan les saluda DCM28 canalitos cracks a Fortnite se le ha colado el nuevo evento de la temporada 10 cracks si no quieren ser espoileados y quieren esperarse hasta el evento de mañana no vean este vídeo que abrazar Fortnite Brasil se le acaba de escapar y lo publico en su twitter chavales ok cracks si no quieren ser espoileados no vean este vídeo por favor nos vemos en unas horas en directo nuevamente chavales chido y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.